Si no quieres aguantar y te quieres liberar una frase te diré Solo se vive una vez Si no quieres discutir y te quieres divertir escúchame bien Solo se vive una vez Apaga el televisor y entiende tu transistor y siente unas cosquillitas por los pies Preparate pa' bailar y cuéntalo hasta tres One, two, three, caramba, dale marcha el corazón que caramba, dale al topo batido que caramba, solo se vive una vez Quítate la represión que caramba, suéltate la la pasión que caramba, solo se vive una vez Si te importa el que dirán y te quieren controlar recuérdalo bien Solo se vive una vez Si te quieren amargar con problemas y demás no te dejes convencer Solo se vive una vez Apaga el televisor y entiende tu transistor y siente unas cosquillitas por los pies Preparate pa' bailar y cuéntalo hasta tres One, two, three, caramba, dale marcha el corazón que caramba, dale al topo batido que caramba, solo se vive una vez Quítate la represión que caramba, suéltate la la pasión que caramba, solo se vive una vez Solo se vive una vez Si te importa el que dirán y te quieren controlar recuérdalo bien Solo se vive una vez Si te quieren amargar con problemas y demás no te dejes convencer Solo se vive una vez Apaga el televisor y entiende tu transistor y siente unas cosquillitas por los pies Preparate pa' bailar y cuéntalo hasta tres One, two, three, caramba, dale marcha el corazón que caramba, dale al topo batido que caramba, solo se vive una vez Quítate la represión que caramba, suéltate la la pasión que caramba, solo se vive una vez Dale marcha el corazón que caramba, dale al topo batido que caramba, solo se vive una vez Quítate la represión que caramba, suéltate la la pasión que caramba, solo se vive una vez Solo se vive una vez One, two, three